Ya es diciembre, chingón, gastar, gastar dinero, mamarte el aguinaldo, andar con alguien para no pasarla solo Pavo, pavo con su mismo navideño, chistes racistas del frío y del abuelo, vergazos, regalos culeros Vomitarte en la posada de la chamba, cenar con los suegros a huevo y taparles el baño Drogarte con tus primos, intensidad, comer como loco, recalentar, tragar de más Disfrazarte al bolismo de espíritu navideño, diciembre, 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 putazo en la carota Con las esferas rojas, tragar mal, acopiar, fajar con tus primas, borrachas, tus padres ebrios, comer tu propio peso Tiendo Titanic, toma un poco más, jala tela más, en casa de tu tía, traga un poco más Dile a tus sobrinos que no existes Santa Claus, Guadalupe, reyes, mamas sin parar, cena, pega, droga, intensidad Consumismo